Estudio Ghibli Estudio Ghibli se ha convertido en sinónimo de calidad, prestigio, entrega, pasión e idealismo En su filmografía hay varios largometrajes de carácter pacifista que abogan por la defensa del medioambiente Y también con heroínas protagonistas pioneras que son ejemplos de feminismo Bienvenida gente guapa a Zona Rata Soy Darkizet y hoy les traemos 10 películas de Estudio Ghibli que tienes que ver Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios Sin más preámbulos, ¡comencemos! Número 10. Ponyo y el secreto de la sirenita La historia de Sosuke y Ponyo es un recital de imaginación y aventura Pocos cineastas en el mundo saben narrar con la sencillez, la capacidad de síntesis y limpieza del japonés Aquí reinventa a la sirenita, dejando poco más que dos niños jugando Apartando a un lado los líos curses entre príncipes y princesas Miyazaki se centra en el verdadero corazón de la historia La convivencia entre los dos mundos que separan a los protagonistas Mientras que superan la distancia que los separa Ver a Ponyo correr sobre las olas a toda velocidad Bien merece resucitar al niño que deberíamos seguir llevando dentro Número 9. Pompoco, la guerra de los mapaches Al verse amenazados por los planes de construir una urbanización en su bosque Los tanuki, una especie de perro mapache japonés pícaro y burlón capaz de transformar su aspecto Entrarán en guerra con los humanos para impedirlo Usando sus poderes y hasta recurriendo al ecoterrorismo El mensaje es una vez más sobre el ecologismo y la deforestación Pero también sobre los movimientos de resistencia pasiva Todo aderezado con abundantes referencias a la tradición y la mitología japonesa Número 8. Kiki entregas a domicilio Niki, o Kiki en el original Cambiado aquí por las connotaciones sexuales de la palabra Es una joven bruja que se muda con su gato a una nueva ciudad Allí consigue trabajo en una panadería Y usa su escoba para entregar pedidos Y poco más No hay grandes aventuras como en otras cintas de esta lista Pero sí una bonita historia de amor y empoderamiento Con magníficas secuencias de vuelo Y unos personajes sencillamente adorables Fue la primera película de estudio Ghibli en ser conocida internacionalmente Al ser la primera en ser distribuida por Disney Número 7. Porco Rosso Prefiero ser un cerdo a ser un fascista Dice el piloto italiano de la Primera Guerra Mundial Transformado en un porcino que protagoniza esta película En toda una declaración de intenciones muy acorde aún con los tiempos que corren Un mensaje pacifista recorre una cinta que en un principio Iba a ser un cortometraje publicitario Para una aerolínea pero que terminó siendo una mágica Y divertidísima historia de piratas Y caza recompensas con magníficas secuencias de combates aéreos Número 6. El castillo en el cielo Esta película cuenta con la distinción de ser la primera producción animada de estudio Ghibli Iniciando su historia en 1986 En ella conoceremos a Sheeta, una niña bajo la custodia de Muska Sin embargo, el avión donde ambos viajan es atacado por un grupo de piratas Que desea robar el amuleto mágico de Sheeta Logrando escapar del ataque, esta llega a una aldea donde conoce a un niño llamado Pasu Siendo ambos perseguidos por el ejército y el grupo de piratas Los niños entran en un conflicto donde todos buscan la ciudad flotante Conocida como la puta Número 5. El viaje de Shihiro La película más aclamada del estudio Ghibli Y la única que salzó con el Oscar al mejor largometraje de animación Algo ciertamente incomprensible visto su catálogo Miyazaki se inspiró en Alice en el país de las maravillas Para realizar la que muy probablemente sea su obra maestra Sin embargo, aunque conozcas la obra de Carroll El japonés se lleva a los personajes a su terreno Creando un barneario repleto de criaturas únicas Cada una más asombrosa que la anterior Esta obra magistral te hace desear conocer más mitos y leyendas japonesas Para captar todas las referencias El viaje de Shihiro sobre todo Es un cuento sobre la codicia humana La valentía que implica crecer Y la valía de la libertad en un mundo opresor Por el camino nos deja espíritus, dragones y personajes para soñar durante años Número 4 El increíble castillo vagabundo Puede que tú también la hayas conocido como el castillo ambulante En esta poco convencional historia de amor Sophie sufre una maldición que la convierte en una anciana Y deberá buscar la ayuda del misterioso mago Howl Para romper el hechizo Basada en la novela homónima de la escritora británica Diana Wine Jones E influenciada por la fuerte oposición de Miyazaki Hacia la invasión estadounidense de Irak en 2003 Trata temas como la guerra, el pacifismo y el feminismo Brujas, espantapájaros y otros divertidos personajes Pueblan una película excéntrica y con estética steampunk Que es la favorita del director nipón Y la mía también Número 3 La tumba de las luciérnagas Esta puede ser la mejor película de estudio Ghibli Que nadie quiere ver ¿Por qué? Porque es tan bella como extremadamente triste Esta historia de la lucha por sobrevivir De dos huérfanos en la segunda guerra mundial Es sin duda la más perturbadora de esta lista Tras contemplar la muerte del protagonista al inicio de la misma Los sucesivos flashbacks nos relatan en toda su crudeza La tragedia de la guerra Atenuada por momentos mágicos de inocencia infantil Una obra de arte del cine bélico Al nivel de la lista de Schindler que te romperá el corazón Número 2 La princesa Mononoke Esta épica, oscura y compleja aventura Al nivel de las películas de samuráis de Kurosawa Con un poderoso llamamiento al equilibrio con la naturaleza Se centra en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque Y los humanos que profanan sus recursos La película, que marcaría un antes y un después en la carrera de Miyazaki Fue un pelotazo en la taquilla y nos cuenta la historia de Ashitaka Un príncipe sobre el que cae una maldición que le obliga a abandonar su pueblo En su búsqueda, conoce a la aldea de hierro y a su líder Lady Eboshi Cuando esta es atacada por una manada de lobos dirigida por una chica La princesa Mononoke Antes de presentar el primer puesto Te dejamos con otras películas que también vas a disfrutar Teuchtas aquí en lauidad No, 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 no Lejos El Gracias por ver el video. Número 1. Mi vecino Totoro. Ambientada en el Japón de la posguerra, esta historia de una familia y un espíritu del bosque parecido a un gato gigante al que llaman Totoro, se ha convertido en todo un ícono cultural. Satsuki y Mei son dos niñas que se mudan con su padre a un nuevo hogar mientras su madre se recupera de una enfermedad en un hospital cercano. Allí conocerán al peludo protagonista, al gatobús y al resto de criaturas del bosque a las que solo ellas pueden ver debido a su corazón puro. Pese a los inevitables momentos tristes, es un título entrañable y divertido a partes iguales, con una visión del asombro infantil al alcance de muy pocas películas. ¿Y tú? ¿Las has visto? ¿Crees que nos faltó alguna? Puedes contarnos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a dar like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestros videos. Muchas gracias, te queremos mucho, toma agüita, somos Zona Rata y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!